La sangre de Andalucía Málaga corta caminos a los que quieran ir y volván Y un caballista trota buscando torremolinos Y un marinero llora en Marbella Ay, por un caray Ay, perchele Cabeza de cascabeles, pestañas como doceles Y al fondo la mar azul, perchele Si el cariño nace malo, bien cerquita queda el palo Dale castigo de cruz Mientras Málaga hacía rosa de espuma Y las niñas corrales en un temblor Tirará una raya con cega y suma Que al final de la cuenta Todo es amor Que al final de la cuenta Todo es amor El beso con la navaja Tiene su duelo donde la sangre su grito enseña Málaga 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 Málaga